Música Que onda bandota del youtube Aquí está tu compa el pinche de Arcus con otro pinche gameplay A la verga el día de hoy estamos Si aquí estamos en el pinche Black Up ¿Te guardes pedo? Solo por arriba Se recuerden de paz, paz ¿O qué era? Paz, paz Paz ¿Te parabas? Ahora pues Vamos a jugar un pinche jueguito Al multiplayer aquí en el pinche Black Up Vamos a ver que pinche rollo Para toda la gente que piensa que Black Up ha sido el mejor juego del pinche mundo Este, pues si está muy chido La neta es que este Black Up si me gusta Este es el Black Up 1 Saludos para el pinche Junior Este, que ahorita nos vamos a inventar un pinche jueguillo juntos Vamos a ver que pinche pedo Vamos a ver 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 ¿Qué pedo con esta mamada? ¿Saben lo que me gustaba de aquí? Que cuando apostabas? Abueo Abueo Aquí está el chupo Aquí está el Junior No se pueden meter No se por qué Vamos a la pinche invitación a ver Qué les pasa Los pinches videos que a veces Se hacen más largos, ¿no? Me han mandado mensajes de que los videos se están poniendo bien largos No mames, Ercus ¿Por qué ya no hacen esos pinches videos como los de principio, güey? Están más chidos Es que no mames, güey Me quitan la pinche música a la verga, güey Siempre están cagando a la pinche verga estos culeros, güey De cagada Pero bueno Ya entré con estos putos Aquí está mi compa, el Pia Jun Recuerden suscribirse Junior Gamer 95 Suscríbanse a su canal, ahí tiene unos videos muy chidos Sube videos cortitos, largos, medianos De todo, de tipo, colores y sabores Y aquí también está mi compa El chupa mis huevos, ¿qué rollo me chupa? Güey, ¿cómo me pongo el 3G5 aquí, güey? Ya se me olvidó Ah, ya Giro no tiene clanser Oh, voy a decir a Dereckis Sí, güey, es que no Ya, ya, pues, güey Pero chequen, chequen ahí, culeros Mi pinche aguilota Con el 3G5 y las 3 calacotas, güey No, hombre, güey Soy una puta menado Ay, güey Así es, mi gente Ahorita nos vamos a ir a jugar un pinche jueguito Aquí mis compas Junior Kill You Y chupa mis huevos ¿Qué vamos a jugar, muchachos? ¿Un Search and Strike? ¿Eh? Ah O algo más movido Sí, algo de acción O algo de pinche movimiento, güey Algo así como Una cumbia No sé, güey Si fuera música Ponme a bailar Ponme a bailar cumbia Ya lo sabes A ver Entonces pongo un sistema Es para que es acorde Y un fin Pon lo que quieras, cabrón Pero ya ponle Que ya llevo pinches Tres minutos de video Un saludo para toda la pinche bandota De el 3G5 Porque quiero que sepan Que el 3G5 Clan Aquí nació Aquí se hizo Aquí se creó Aquí en Black Ups, culeros Aquí nació El pinche 3G5 Clan No mames Neta que Otro pinche pedo Vamos a ver las pinches clases que tengo Campero, campero, campero Ay, creo que aquí me la pasaba campeando mucho Hasta que me regó Que dijo Ay, vete Ahí no pica, güey You're very good Come join my clan ¿Te acuerdas de tu santa? ¿No te acuerdas? No, la neta no, no Está morro, güey Está morro Estoy chavo, estoy chavo Y el moco ahí pegado Dale, verga Bueno, pues ya saben Bueno, pues ya saben Un saludo para el pinche soccer El soccerorito Que le doy por el pedorrito No mames Este pinche mapa A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Cómo se juega Cómo disparo, güey Ay, la loca Timmy de machi Creo que es con triángulo Es peor con triángulo, güey Sí, güey Y apuntas con Remember, no survivors No, güey, no, güey Me cambió el apuche El puetote, güey We've taken the lead Hey, no puedo mover Oh, güey Oh, güey Oh, güey Ahí se un ataque Ahí se un ataque Ahí se un ataque Atrás del lugar Atrás del lugar Ahí en el sube Atrás del lugar Ah, no, 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 no Ah, matalo Uh, qué buena ¿Qué? Puta, me, me cago en bosses Oh, qué cerote Oh, qué cerote Oh, my God Oh, my God Ah, ven ¿Qué cerote? Oh, my God Colbrown Ah, chupa Ay, chupa No, 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 chupa, güey Ah, puta, amenaza viviente, güey Ah, ya maté 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 ¿Qué? ¡Gol, enemigo! Iba a atacar los... Los meETH Y después no... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Me agarraron al airecito ¿Qué? 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 No vayas, no vayas, se van a encontrar ¡Aquí puta mamada! ¡Aquí puta mamada! ¡Está huendo! ¡Aquí puta mamada! ¡Oh! ¡Dogs incoming! ¡Aquí puta mamada! ¡Aquí puta mamada! ¿De quién son los perros? ¿Amigos o enemigos? ¡Ah! ¿Pero que eran amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡El pinche Black Ops 2! ¿Muchasco se acuerdan de este pinche jueguito? ¿Cuántos nos gustó? ¡La aparición de los pinches perros asesinos de cagada! ¡No! ¿Pues a dónde vas mi rey? ¡Un puro pinche perros dobermano! ¿Cuáles son esos pinches perros wey? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe wey? ¡Son unos putos perrotes! ¡Son perros! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola pues mi raza! ¡Esto fue tu pinche compa! ¡El Derku recordando! ¡Este gran juego! ¡Que aquí fue donde nació el gran! ¡Gran, gran, 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 gran clan 3KK5! ¡Aquí nació! ¡Aquí se hizo! ¡Aquí se planeó! ¡Aquí se decidió! ¡Aquí se platicó! ¡Aquí! 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 ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí! ¡Aquí! ¡Oh, sí! ¡Aquí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno pues mi gente! ¡Esto fue tu compa! ¡El Derku! ¡No olvides suscribirte! ¡JuniorGamer95! ¡Oye! ¿Cuál te acuerdas? ¿Cuál es el canal del copy? ¡Es Halcón Mar! ¡Y un número wey! ¡Halcón Mar! ¡Uno! ¡Uno! Por ahí busquenlo en el pinche canal! ¡Es Halcón Mar! ¡Este! ¡Ah! ¡Sonic! ¿Qué? Sonic09Fan Por ahí también ¡Denle like! ¡Suscríbanse a sus videos! ¡Y también! ¡Ah! ¡Por ahí el canal del Raukas! ¡Que también mi compa el Raukas! ¡Ya tiene su propio canal! ¡Ya está grabando sus gameplays! ¡Está batallando con la Easy Cat! ¡Pero ahí anda en chinga! ¡Claro que sí! ¡Como no como su gusto! ¡Y un saludo para mi perra! ¡La tosa de cagada! ¡Que está ladrando! ¡Hola pues mi gente! ¡Yo no me despido! ¡No sin antes recordarles decirles! ¡Huevos putos! ¡Ah cuídos! ¡QuePA! ¡Me despido! ¡ирован a poco! ¡Y de esta vez!